Más información www.microsoft.com No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias. 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 Nah, teman-teman ini kita udah sampai di rumah makan Ibu Titin. Hei. Hei. Mantap pokoknya. Hei. 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 PI air Dulu. Hei. 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 P cierto, Kemungkinan kita makan dulu ya. Makan dulu sambil ngopi. Nah di sini juga ada langlaungsan gua nah nih dari arah Timur tapi dari arah Timur a la derecha a la derecha a la derecha también puede comer aquí aquí hay menunya hay menunya pero ya para que sea para que sea ¿Qué es lo que es? Este proviene es un vacullo Como un vacullo Algo al sacindra y al vacullo Mas es lo que te daré Entonces, el payo es nanti Cualquier es lo que te daré Es lo que te daré Es lo que te daré No, no Nel que te daré no fácil de pagarlo de milan Mazda lo que es muy satísima que no sabe no lo que si vía si vía pinita de almacen lo que vía que vía de milan así ya di chatar ya kita ternyata yang bayar itu kronya kita dibayarin sama kronya dibayarin sama kronya terima kasih banyak kron sniper en la parte mantap tak kira itu dibayar di atas bis ternyata en la parte dibayarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati ketika selamat menikmati tetapi sudah dizer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!